Continúa el plan de asfaltado en Cotuí, en esta oportunidad fue anunciada una nueva etapa que tocará a los barrios de ese municipio. Dauri Reyes nos amplía en este reporte. Y el asfaltado de la calle de Cotuí. Así fue anunciado por el Ministerio de Obras Públicas el asfaltado de los barrios del municipio de Cotuí. Mientras que también la alcaldesa Teresa Hinoa resaltó algunos de los sectores que serán pavimentados en esta ciudad. Y además del bacheado y el asfaltado que están haciendo en algunas calles de Cotuí, pues también vamos a asfaltar el barrio San Martín, Altagracia 1, Altagracia 2 y Los Españoles. Además la entrada de Cotuí hasta Zambrana también la vamos a asfaltar. Además la Edil expresó que de acorde a cómo se maneje el clima en los próximos días, dependerá la ejecución inmediata de este proyecto. Tú sabes que el asfalto, si está lloviendo donde está la procesadora de asfalto, pues no se puede procesar y no hemos estado comunicando siempre con el ingeniero que nos ha dicho que el problema ha sido de la empresa de ellos, de la planta de asfaltado, pero que el operativo de bacheado y asfaltado en el municipio de Cotuí continúa. Se recuerda que el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento Municipal de Cotuí realizaron hace apenas semanas el bacheo de las principales calles céntricas de esta localidad. Desde el municipio de Cotuí, Dauri Reyes, NCDN.